que tal que tal amigos bienvenidos a un vídeo más aquí en su canal de noticias que hace unos minutos se dio a conocer la muy lamentable noticia sobre el querido actor y estrella de hollywood bruce willicks hace unos minutitos el espectáculo se entristece con esta muy lamentable noticia su familia dio a conocer en sus redes sociales invade al mundo del espectáculo en gran tristeza en el siguiente vídeo te vamos a contar todos los detalles pero antes quiero hacerte una invitación a que te suscribas a este canal a que le piques a la campanita de notificaciones para que así este es al tanto de toda la actualidad en noticias que subimos a diario el actor de 67 años y estrella de hollywood bruce willis ha sido recientemente diagnosticado con una demencia frontotemporal una dolencia que tiene como uno de los síntomas más claros las alteraciones del comportamiento la familia del actor lo ha comunicado a través de su escrito en sus redes sociales haciendo pública esta lamentable enfermedad abro comillas desde que anunciamos que bruce había sido diagnosticado con la fascia en la primavera del año 2022 su condición ha progresado quiere decir que ha empeorado y ahora tenemos un diagnóstico más específico demencia frontotemporal conocida como ftd escribió a la familia del querido actor queridos les cuento que bruce willis para los que de pronto no lo saben bruce willis tiene a fascia desde el año 2022 la pasada primavera la noticia corrió como la pólvora bruce willis había sido diagnosticado de afasia esta enfermedad era un tipo de trastorno que afecta la manera de comunicarse se podía presentar en la forma de escribir y la forma de comprender el lenguaje escrito y oral de causas repentinas los síntomas de la fascia iban desde hablar con oraciones incompletas y sin sentido sustituir una palabra por otra hasta la dificultad para conectar las palabras pasando por no comprender las conversaciones de las demás personas esta noticia conmocionó al mundo del séptimo arte y ahora su familia da un diagnóstico más claro de lo que padece el querido actor abro comillas por desgracia los problemas de comunicación son sólo uno de los síntomas de esta terrible enfermedad que padece bruce aunque es doloroso es un alivio tener por fin un diagnóstico claro añadió la familia en un comunicado que publicaron en sus redes sociales la verdad amigo querido amiga querida es muy lamentable lo que hoy está padeciendo esta estrella tan famosa y querido actor bruce willis muchos lo recordamos en sus mejores películas de aquellos tiempos que nunca olvidaremos entre los mejores éxitos hay películas mi encuentro conmigo el plan maestro lágrimas del sol huérfano de brooklyn embuscada bridge la ciudad del pecado correctivo en masculin un día para morir duro de matar fuerte el ojo venganza y redención la fortaleza lágrimas de sol medianoche red bueno una infinidad de películas que grabó esta estrella también trabajó en los indestructibles en morir la trampa los loper bueno en vendieta en el lugar equivocado bueno en fin déjame saber tu opinión de esta muy lamentable noticia que hoy entristece al séptimo arte hemos llegado al final de este vídeo tu opinión es muy importante para nosotros te invitamos que comentes te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que sea notificado de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo